En el ejercicio docente, las problemáticas cambian todo el tiempo. Cada generación implica una serie de procesos en los cuales hay que acoplarse, hay que intentar crear una hermenéutica con el estudiante y adecuarse a la semiótica de ellos. Sobre esto, pero sobre todo sobre una experiencia personal de largo alcance, tenemos hoy en Certezas y Paradojas a la maestra Bañuelos García de la Unidad Académica de Preparatoria, que acaba de por cierto de recibir un reconocimiento por 30 años como docente universitaria y sus reflexiones son siempre gratas y son siempre muy amplias para todos nosotros. Cuando yo ingresó el 23 de marzo de 1988 a impartir clases a la preparatoria número 2, quien era rector era el veterinario Francisco Flores y el director general, el maestro Carlos Reveles. Impartí la clase de ética, sociología, literatura y problemas filosóficos. Éramos maestros que dábamos de todas las materias y andábamos prácticamente recorriendo la prepa 1, la prepa 2 y la prepa 4 de 7 de la mañana a 7 de la noche. Exactamente, pero eso fue a partir del año 2000 que la maestra Emilia Reséndiz fue responsable del programa o directora de prepa 4, que me invita a ser parte del equipo, de su equipo de trabajo, como apoyo administrativo del turno matutino. Allí estuve yo desempeñándome en esa función. Posteriormente la maestra Emilia, por situaciones personales, se retira y queda el maestro Santiago Valle, se retira y me invitan a ser este directora suplente de la prepa 4. Posteriormente fui directora electa 4 años. Posteriormente fui a cubrir a otro responsable del programa 2 años y cuando queda la administración del maestro Antonio Guzmán y queda como directora general la maestra Mirna, me invitan a ser parte otra vez del equipo administrativo como responsable del programa de la prepa 4 del año 2016 al año 2020. Pues es distinto en el sentido de que antes éramos menos maestros, éramos menos alumnos, era una universidad más pequeña, muy combativa por cierto, muy dinámica, muy activa en sus ideas, en sus propuestas, en sus reformas. Ahora sigue siendo igual de activa, igual de combativa, pero ahora sí que somos una universidad mucho más grande, mucho más plural también, en el sentido más plural y pues más manifestaciones de más gente, de más estudiantes, de también más compromiso, ahora yo lo veo así, con padres de familia, más trabajadores, o sea es una universidad mucho más grande que antes.